Federico, un lanzamiento muy emotivo, muy particular y donde se repite, al igual que en otros lugares, toda la sensación de lo que se está viviendo, la tristeza, pero que no se pierde la esperanza de poder modificarlo a través del voto, ¿no? No, estamos convencidos que, como dijo Cristina, en esta campaña lo que hay que hacer es mostrar la realidad, que sea la gente la que explique qué es lo que está pasando con las políticas de este gobierno nacional, que ajusta, que deja trabajadores en la calle, que deja chicos sin sueños. Y la verdad que, como vos decís, muy importante que no bajen los brazos, darle señales de esperanza, que esa esperanza es a través del voto. Y ese voto, nosotros creemos y estamos convencidos que la gente no se va a dejar engañar, que no va a optar por la vieja política que tanto le prometió y no cumplió, y tampoco va a optar por este gobierno que le prometió una revolución educativa, por ejemplo, y tampoco le cumplieron. Tenemos la idea, el sueño, de representar realmente a todos aquellos que están viendo sus derechos vulnerados por este gobierno nacional y el gobierno local que se olvida de nuestra gente. Se puede poner un freno al gobierno que se está olvidando de cada uno de los pilarenses que necesitan del Estado. Estamos caminando por toda la provincia, en mi caso, en la segunda sección electoral. Hoy vine a visitar porque los compañeros son amigos y que no quería dejar de estar. Pero está realmente pasando en toda la provincia que los efectos de una política empiezan a notarse en carne propia, en historias concretas, en historias presentes, y sobre todo generando incertidumbre respecto a lo que puede pasar en el futuro, que muchas veces es lo que debilita cuando uno planifica su vida personal y ve que desde el gobierno no solo son trabas, sino que son embates. Bueno, la verdad que es muy difícil. ¿Cómo se ve la situación en la segunda sección electoral, que es una sección donde mayormente está conformada con distritos que tienen quizás alguna injerencia dentro de lo que tiene que ver con la vida agrícola, con el campo, y que tanto se ha hablado de que el campo elegía este tipo de modelo, pero que me parece que después en los resultados no están logrando lo que habían imaginado, ¿no? Sí, es exacto. Es una sección que tiene las dos cosas, que tiene un cordón productivo agrícola muy fuerte, agropecuario, y un cordón industrial muy fuerte sobre la ruta 9. Y en los dos esquemas se está viendo lo mismo. En los sectores donde está más desarrollada la industria, por ahí se está empezando a percibir más fuerte el embate sobre el empleo. Pero en el resto de los distritos también hay mucha dificultad en todo lo que tiene que ver con la merma de la actividad económica y en los tarifazos. Es una cuestión que repercute en toda la provincia. Creemos que tenemos la responsabilidad, y sabemos que la lista de Federico en este sentido la representa cabalmente, de acompañar mucho a los que están sufriendo esta política y fundamentalmente estar muy cerca de la posibilidad de organizar las comunidades locales para que desde la propia comunidad se vaya dando una respuesta y se vayan generando propuestas que permitan en el futuro volver a recuperar los gobiernos tanto locales como provincial y nacional y empezar a construir nuevamente un sueño de cada una de las familias argentinas que hoy están siendo afectadas por Macri. Estamos convencidos que lo que representa Cristina a nivel nacional que muestra las problemáticas que llevan las políticas económicas de este gobierno a nivel nacional lo mismo nos pasa acá en Pilar con la ausencia desalmada de un gobierno municipal que no ve la realidad y nosotros estamos convencidos y no vamos a perder la esperanza de poder renovar la política y realmente representar esa unidad ciudadana con un proyecto político que no le tenga miedo a contar las cosas, que no acuerde con la vieja política y que se plantee realmente la idea del Pilar que queremos conociendo Pilar conociendo su gente, conociendo sus problemas pero también conociendo cómo se pueden hacer las cosas mejor en nuestro municipio. Ahora Pilar tiene nombre y apellido porque se dijo hoy que esto es para ponerle un freno a las políticas de desamparo que está teniendo Nicolás Ducoté pero también dentro de lo que tiene que ver con la interna, con la PASO hubo gente que hizo promesas incumplidas y que hoy está en otras listas. Sí, nosotros estamos convencidos que la lista que realmente representa la unidad ciudadana que la vemos con la lista que tenemos y los representantes que tenemos pero que fundamentalmente escuchamos en la calle. La gente no quiere los viejos dirigentes que le prometieron durante 30 años que iban a resolver los problemas y que hoy se disfrazan de unidad ciudadana para engañar a la ciudadanía y después acordar con las políticas de este gobierno nacional y a nivel local.